Hola, buenos a todos, bienvenidos al canal de ArcSnake Donde vamos a venir publicando referente a los nuevos esports Tal como lo hemos hecho en mi pestaña de comunidad Así que realmente si estás interesado en lo que viene en el juego Es un buen momento para suscribirte al canal Y lo agradecería mucho Pero bueno, como he dicho en la comunidad del canal Hemos publicado referente a los nuevos esports Sin embargo en esta ocasión vamos a hablar sobre Lo que el anuncio del juego nos ha dicho Y es que, alerta de fluctuación temporal A todos los ciudadanos, en este ciclo Los mirados están liberando más energía que antes Lo que da como resultado una fluctuación en el tiempo y espacio Nuestro director del centro, profesor Pitzer Confirmó que se descubrió un pasadizo en el espacio antes del desconocido Se informa que esta fluctuación temporal Causa que un esports desapareciera O sea, sabemos que un esports del juego desapareció La víctima exhibía características lupinas O sea, como lobinas Con una cola larga y garras Se detectó energía residual en sonidos despertinos donde trabajaba Además, otro residente vio a un hombre vestido de traje espacial Y actuando raro en las calles Un hombre astronauta Se cree que también está bajo la influencia de las fluctuaciones O sea, que esta persona apareció de la nada en el juego Y está muy confuso La unión esports está buscando ambos individuos Y básicamente encontrar la relación entre sus paraderos Se necesita a todos nosotros, los ciudadanos Que proveamos alguna información respecto a todo esto Entonces, sabemos que un personaje del juego desapareció Y que un nombre vestido de astronauta apareció en el juego Es algo raro, ¿no? ¿Sabes lo más raro aparte de esto? Es que hay un personaje llamado Super Camel Y vemos muy bien que es el estilo del juego Camel, la diosa Heidi Dice que es una VTuber A su vez sirvienta En la Evening Sound Evening Sound básicamente Como la cantera donde venden bebidas en el juego En un guard Y vamos a ver hasta mero abajo Espera un momento ¿Qué es este lugar? Mero las luces de tráfico No hay ninguna información respecto al hogar ¿Qué? Y después vemos otro mensaje Déjame figurar todos mis pensamientos primero ¿Qué pasó? Bien Estaba a comer a mí Y yo estamos Esquiendo Y llevando comida De restaurante La noche pasada Y de repente Rompimos dos copas Lo cual nos dejó Que Serena nos regañara Y después fuimos a casa Y nos tomamos un baño caliente ¿Estamos hablando de Jinjuuri aquí? La luna Estaba brillando mucho Y me fui a dormir Escuchando a Disboom Su nueva canción Muy seguro se refieren al video de YouTube En el cual vemos a Raven, Disboom Y Merani Que perfecta noche Cuando desperté Estaba viendo Un cuarto muy extraño Y a su vez Dios mío Esto no puede ser No tiene ningún sentido No importa cómo lo vea Y cuánto piensa al respecto No puedo pensar En lo que está pasando Eso no puede ser mi castigo Por haber Amolestado a Merani Antes ¿Cierto? Y se pone a llorar Podemos ver Oh my god Pienso que estoy como Atorada en un mundo Nuevo O algo Después de Estar Peleando Y pensando todo esto Todo el día Lo he aceptado Ahora Pero como sea Soy Camila Hola Soy como esta Bestia Totalmente Random Y soy muy mala Pero Antes de ayer O dos Noches atrás Estaba empezando A tener una Fiesta ¿Sabes? La zona aquí Está muy deliciosa Y a comparación De la Aburrida Agua Con gases Allá En El En el restaurante So Desde ahora Voy a Pensar Que voy a Venir haciendo Para volver Ahí a la casa Pero por Mientras Voy a I Documentar Todas Más aventuras Aquí Hay una Recomendación Hasta el momento Vemos que Un personaje Camila Apareció Y desapareció Y Y Toda Random Toda Cosa Pero Dicen Después De Venir a Este Mundo Realmente Espero Encontrar Los Milagros Y Los Espers Y Es que Me Pienso Un Poquitos Ahorita ¿Sabes? Debe ser Todas las Posibilidades De Los Conocido Y Así Se la Va Agarrando Y Está Diciendo Que Tiene Mucha Hombre Y Que Hay Muchas Delicias Y Toda La Cosa A Su Parte Está Diciendo Que Le Gusta Mirar Películas Aquí En El Mundo Y Que Realmente Está Muy Encantada De Eso Que Que Algún Día Pueda Llevar A Lo Que Viene Siendo A Merani Y A Selin Para La Siguiente Vez A Su Vez Está Lo Que Compartiendo Sobre La Nueva Película De Young Week No Solamente Eso Dice Que Oh De Ella En La Megacom Y Dice Durante Mi Día En La Megacom Vi Muchas Personas Haciendo Cosplay Que No Pero Desgraciadamente No Vi El Personaje De Anime Que Yo Solía Ver Pero Este Lugar Realmente Es Muy Diferente En Día Y Noche Sobre A Encontré Mucha Gente Que Me Encantaba Mi Cora Mis Orejas Y Mis Garras Le Dije Pueden Tocados Mis Orejas Y Corazos Son Reales No Es Una Broma Vamos Y Básicamente Es Como Eso Nos Dice Que Extraña Su Lugar Y Que Refine Definitivamente Tiene Que Buscar Una Forma Para Tener Contacto Con Spoilers Y Todo Eso Lo Mostra Como Épica Sin Embargo De Frente A Foto Que Se Ha Mostrado Es Algo Confuso Pero Bueno Como Digo Esto Va A Ser Una VTuber Es Similar A Que Viene Siendo League League Legends Con Serafine Así Que Es Básicamente El Mimo Concepto La Diferencia Aquí Es Que Vamos A Tener Al Astronauta Partido Y Ya Se Dado Cuenta En Redes Social Más O Menos De Quien Es Pero Para Eso Es Un Siente Video Hasta El Momento Me gustaría Saber Lo Que Ustedes Piensan Al Respecto Con Nuestra Desaparición De Personas Y De Esports Y Con Esto Nos Subimos Y Adiós Chao Chao